Esto es México en un minuto, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Se ubica frente a la Plaza de la Constitución, también conocida como Zócalo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Empezó a construirse después de la Conquista, como una iglesia que comenzaron a edificar los conquistadores españoles. Fue nombrada Catedral en 1534 por Carlos V y se consideró metropolitana hasta 1547, cuando la capital de la Nueva España ya comenzaba a tener su nueva apariencia. Se terminó tal como la conocemos hasta 1813, casi tres siglos después de que Hernán Cortés ordenara su construcción. El Campanario de la Catedral tiene 35 campanas de distintos pesos y edades. Las torres de Catedral tienen una altura entre 64 y 67 metros. Su altar principal se llama el Altar de los Reyes, mide 25 metros de altura, 13 de ancho y 7 metros de fondo. Se eleva al fondo de la Catedral. Dentro de la Catedral también hay alrededor de 16 capillas laterales. Están los restos de Agustín de Iturbide. Tiene en su interior dos órganos monumentales. Ven a conocerla. Esto es México en un minuto. El Campanario de la Catedral. 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 El Campanario de la Catedral.